Don Santiago Domínguez hoy también, como cada año, da sus felicitaciones navideñas a todo el mundo en general. Bueno, la verdad que Santiago este año ha tenido mucho reconocimiento, con lo cual nos alegramos mucho y nos hemos unido también a ese reconocimiento tan merecidísimo de una gran trayectoria. Pero aquí sigue al pie de candelero, como se suele decir, y bueno, ya veis que no faltan sus clientes en esta fecha, también que vienen a celebrar también con las asociaciones, con todo, ¿no Santiago? Muy buenas tardes. Bueno, estaba cocinando y me ha sacado de la cocina, así que sigo, y es verdad que me he tenido que lavar las manos porque estaba haciendo una masa precisamente. Bueno, pues como un año más, como cada año viene Elena para felicitar a todos los televidentes vuestros y los que no sean vuestros, a todo el mundo en general, felicitarle unas fiestas maravillosas, que lo pasen lo mejor posible y que el año próximo sea, dentro de lo que cabe, lo mejor posible, aunque las perspectivas parece que son regulares. Pero bueno, siempre echándole, teniendo fe, y ya lo decía la religión católica, que teniendo fe se tiene todo, así que vamos a tener fe para que el año próximo sea también como mínimo como este, no Elena. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Pues que llevándolo con tranquilidad y tampoco necesitamos grandes cantidades de dinero para poder subsistir, sino que cada uno nos podemos adaptar a todo eso, a lo que tenemos. No necesitamos hacer grandes cenas, sino aquello que más nos gusta. ¿Cuál es lo que más nos gusta? Normalmente, lo que nos han enseñado nuestras madres, cómo nos daban de comer de chico. Bueno, pues vamos a utilizar esas recetas también en estos días, que también es muy importante. Yo lo que digo es que el alimentarse no depende precisamente de comer langosta o comer caviar, sino comer aquello que nos satisface y aquello que nos haga satisfacernos sin necesitar de gastar mucho dinero en los mercados, sino ir a lo positivo y quedar satisfecho. Eso es lo más importante, Elena. Así que lo mismo te digo, seguiremos aquí al pie del cañón y trabajando como siempre. Es como mejor se pasan las fiestas. Yo como trabajo hasta el último momento, no tengo ningún día de descanso, bueno, pues yo me divierto así. Así que muchas gracias a todos que me están escuchando y que lo pasen muy, muy, muy bien. Y un fuerte abrazo para todos y feliz año 2020.